El caso de Lohan es un caso que sigue conmocionando al país. El hecho de que un niño de 5 años desapareció el pasado 13 de junio en Corrientes, evidenció el problema de la trata en Argentina. Hoy estaremos hablando con la licenciada Daniela Gasparini, psicóloga, especialista en trata de personas en el país. Bien, Daniela, cuéntanos cómo es la trata de personas en Argentina. Bueno, a ver, la trata de personas es un delito transnacional, o sea, eso significa que puede trascender las fronteras de los países. Se desarrolla tanto dentro de las fronteras de nuestro país como también desde nuestro país hacia otro país y viceversa. ¿Esto qué significa? Que una persona puede ser captada en nuestro país y trasladada a otro país para ser explotada. Esto lo que nos dice es que la finalidad última que tiene el delito de trata es la explotación de seres humanos, ¿no? Y lo que justamente persiguen las organizaciones criminales es el rédito económico. Sin eso no tendría razón de ser. Por eso se dice que la trata de personas es la esclavitud actual, ¿no? Nada más que se va ayornando a las diferentes coyunturas económicas, políticas, sociales de cada región y de la época, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un mundo dividido, ¿no?, superestructuralmente entre países más desarrollados, países menos desarrollados, países más pobres, regiones incluso intrapaíses, ¿no?, donde hay regiones muy empobrecidas, como por ejemplo podría ser el norte de nuestro país y obviamente regiones dentro de las provincias, es mucho más fácil para estas organizaciones criminales lograr aprovecharse de la vulnerabilidad de estas personas y poder ofrecerles cosas para salir de la situación de pobreza en la que están, ¿no? Entonces, digo, las organizaciones criminales se han valido principalmente de las desigualdades estructurales, económicas y de género, por supuesto, para poder avanzar en la lógica del rédito económico que persiguen, ¿no? Bien. Bueno, en nuestro país tenemos una ley que es muy importante, que es la 26.842, que es la Ley de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas. La sanción de este delito es bastante actual, ¿sí? Data del año 2008 recién. Tiene sus antecedentes nacionales en 1900. Obviamente que nuestro país incorpora legislaciones internacionales, ¿no?, en la búsqueda de la persecución de este delito y de la asistencia a las víctimas. Pero bueno, desde el año 2008 hasta la actualidad se ha avanzado en el rescate a muchas víctimas y lo que nosotros notamos, ¿no?, en la experiencia que yo incluso he tenido durante 13 años trabajando en el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, es que las principales características que tienen estas víctimas son su situación de vulnerabilidad, ¿no?, de la cual se aprovechan estas organizaciones criminales para lograr su cometido. Y entre las cuales las más importantes son su situación de pobreza, bueno, la falta de acceso a derechos por razones de género, la edad, la situación migratoria, bueno, entre otras características que hacen y que configuran un perfil importante para que estas organizaciones criminales le ofrezcan una vida mejor, un trabajo con un salario muy alto y puedan lograr ganarse la voluntad de las víctimas, ¿no? Entonces, de esta manera evitan también las investigaciones y las persecuciones institucionales, policiales, pero bueno, no nos olvidemos también que este es un delito que existe y también logra penetrar en todos los estados, en todos los países porque encuentra entre sus redes a cómplices del poder político, del poder económico, del poder judicial, policial, institucional, ¿no? Bien, nos contabas un poco las características de la víctima. Bueno, además de esto, ¿qué protocolo se sigue? Bueno, cuando, digo, quiero decir una cosa que me parece importante que es que cualquier persona puede estar víctima de trata. Por supuesto, las personas que están atravesando múltiples factores de vulnerabilidad son más propensas a ser engañadas y explotadas, ¿no? Pero todas las personas podemos ser víctimas de trata, ¿sí? No importa el género, la edad, bueno, la situación socioeconómica. Realmente hay muchos avances en estas organizaciones criminales de cómo lograr ganarse la voluntad de sus víctimas a través de una red social, generando expectativas, ¿no? Entonces es muy fácil, por ejemplo, engañar a una joven, a un joven, ofreciéndoles dinero a un poco tiempo, ofreciéndoles viajes, regalos, ofreciéndoles el mundo, básicamente, a cambio de que puedan encontrarse con estas personas. Bueno, por eso es importante tener ciertas alarmas, avisar si estás ante una situación de una oferta de empleo que te parece mínimamente sospechosa, si te piden fotos, por ejemplo, que no son adecuadas, si te piden que les mandes determinada información que no tiene nada que ver con un puesto de trabajo, por ejemplo, cuál es la situación familiar, cómo se lleva con sus padres, bueno, situaciones que son altamente sospechosas y sobre todo si te ofrecen viajar, si te ofrecen dólares, si te ofrecen mucho dinero en poco tiempo, hay que prender ciertas alarmas. ¿Qué hacer? Avisarle a una persona de confianza, dar la dirección, googlear, buscar, ¿no? De a dónde me están convocando. Y por supuesto, si hay alguna situación de sospecha, por uno mismo, pero también por alguien que conocemos, hay que rápidamente activar el protocolo para poder investigar, ¿no? Y esto se hace ya sea a través de alguna situación como esta, donde te parece raro una oferta de empleo, una oferta, no sé, de ser bailarina, jugador de fútbol, modelo, o simplemente sí, también puede haber alguna otra situación que te genere algún tipo de sospecha. Por supuesto que también se activa el protocolo cuando desaparece una persona. La modalidad más frecuente de captación en este delito es el engaño, ¿sí? Es ganarse la voluntad de la persona y no necesariamente llevar adelante el secuestro de esta persona. Sin embargo, es una modalidad menos frecuente, pero existe, y ante la desaparición de una persona lo primero que hay que hacer es activar todas las alertas tempranas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, llamando a la línea 145, que es una línea nacional que se crea en el año 2012, justamente con la perspectiva de que la gente, la sociedad, pueda denunciar y comprometerse también a combatir esta situación, pero además para tener un lugar donde le reciban la denuncia de desaparición de personas inmediatamente y no esperando ni 24 ni 48 horas. Cuando desaparece una persona no hay ningún protocolo. El único protocolo que tiene que haber es el de la búsqueda temprana. Las primeras horas son cruciales cuando se pierde alguien, cuando desaparece alguien, porque no sabés cuál es la situación y siempre tenés que ir a la hipótesis de máxima que es que puedes ser víctima del delito de trata. Entonces, llamás a la línea 145, que es atendida por psicólogas, profesionales, que están especializadas en esa problemática y enseguida se activa la alerta Sofía, también se puede activar la alerta Interpol, o sea, de búsqueda de personas incluso en las fronteras. Entonces, es muy importante, las primeras horas son cruciales y no solamente para el caso de desaparición de personas, sino ante cualquier situación de sospecha que podría ser una persona víctima del delito de trata. Muchísimas gracias Daniela por este espacio y por darnos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!